Pizza Hut presenta la noticia más importante del país A la inoperancia e improductividad atribuye la sociedad civil hondureña las deficiencias en los sistemas de salud y educación por lo que le piden al gobernante la salida de los secretarios de ambas instituciones que no han demostrado absolutamente nada en favor de la niñez principalmente Ambas dependencias no se trata solo de un cambio de ministros sino de toda una estructura donde operan mafias que sin importar el sector al que afectan solo por llenar sus bolsillos de dinero en una clara conducta de corrupción se lo llevan de encuentro Es una política irresponsable pero además los grupos económicos que financian a los políticos que están en el poder y ahí vemos grandes corporaciones económicas incluyendo aquellas farmacéuticas o incluyendo aquellos grupos económicos que producen medicamentos pero que también transan con el gobierno para tener grandes contratos eso lógicamente después se pasa la factura y por mucho que usted quiera hacer reformas en el sector de salud no lo va a poder hacer porque el nivel de vinculación que tienen con estos sectores es muy fuerte así que cualquier comisión de reforma que usted pueda nombrar de inmediato ya tiene la posibilidad del fracaso sumado a los presupuestos de salud y educación que alcanzan más de 24 mil millones de lempiras casi un tercio de esos dineros se malutilizan o se los roban en operaciones dolosas además no constituyen temas de interés para el gobierno que prefiere mejor invertir esos montos en la compra de armas, seguridad, militarización entre otros no obstante la sociedad civil pide al mandatario ahora que nombró una comisión de reformas que le dé celeridad a estos problemas por la incapacidad de ambos ministros Negligencia, negligencia, simple y sencillamente falta de sentido de urgencia la gente se muere, la gente se está muriendo, la gente tiene problemas y da la impresión que algunos van a la velocidad de la tortuga cuando la gente demanda respuestas inmediatas lo que es algo contrastante da la impresión que algunos ministros van en una órbita y el pueblo hondureño va en otra Históricamente en el país es la peor de todas las administraciones en el área de salud y educación en la primera, es decir en salud no hay medicinas las citas son hasta para dos años después existe un amor en las cirugías no hay médicos, enfermeras ni técnicos en los hospitales y qué decir de la educación sin escuelas, materiales ni normas pedagógicas en fin, una calamidad en la parte social que aprueba este gobierno desde Tegucigalpa para Telenoticias Josué Mejía en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado Ahora en Pizza Hut a domicilio y para llevar cualquier pizza gigante cualquier especialidad cualquier día a solo 199 lempiras tus pizzas favoritas tus ingredientes favoritos el día que tú quieras a solo 199 lempiras llama a Pizza Hut a domicilio marcando gratis asterisco 5000 o pide en Pizza Hut.hn solo en Pizza Hut Pizza Hut presentó la noticia más importante del país